Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes venimos con una lamentable partida lastimosamente fallece el Viri de Triana personaje popular de la noche sevillana en España sabe que era un vendedor ambulante era un cariñoso personaje de la noche sevillana sabe que él se llamaba Mohammed Adelantín falleció a los 57 años era de Marruecos pero se mudó a España para ejercer lo que él vendía se sabe que no ha podido cumplir su sueño de ser rey mago en la cabalgata tianera su peculiar indumentaria con variedad de gorras y sombreros excéntricos le hacían reconocible por cualquier zona de ocio nocturno de la ciudad el barrio del arenal y la calle Betis eran sus puntos de partida ahí comenzaba unos recorridos que podían desencadenar en lugares reconditos de Sevilla él vendía muchas cosas también era muy popular en Sevilla España sabe que falleció por una hemorragia amigo de noticias es una lamentable partida causa de una hemorragia interna él nació en Tetuán Marruecos y se sabe que vendía artículos flores de dudosa utilidad para ser más divertida la noche de sus clientes en España Madrid también nosotros parte del canal expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos es una lamentable partida lo que sucedió amigo de noticias yo soy entérate con Víctor cualquier cosa vamos a mantener informado lo que esté ocurriendo al respecto yo soy entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!